El Consejo de la Comunicación presenta Observadoras y observadoras electorales ¿Sabes quiénes son? Son ciudadanos como tú y como yo que por voluntad propia se capacitaron para vigilar el proceso electoral. Involúcrate, infórmate. Yo creo en ti, yo creo en nosotros, yo creo en mi país. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.